Hola amigos y amigas del canal, hoy estoy muy muy contento porque por fin ha llegado a mi casa el retro paquete más grande que he esperado últimamente, lo que más ilusión me ha causado posiblemente en los últimos 10 años. Así que simplemente voy a realizar un pequeño unboxing de este pequeño tesoro que me ha costado unos 40 euros, con gastos de envío se han quedado unos 45-46 euros y que para mi la verdad no tiene precio. Si os interesa el tema miradlo cuanto antes porque ya he visto que empiezan a dispararse las especulaciones. En la caja únicamente tenemos el producto embalado, bastante bien embalado, la caja venía en muy mal estado que también era peor, pero viene muy bien embalado. Bueno, gracias Gamers France. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir por acá. Este producto está íntegramente en francés. Hay una campaña de financiación colectiva, ahora mismo una campaña de crowdfunding para traducirlo al inglés, el libro que viene incluido. Pero yo no me puedo aguantar, lo he visto, lo quiero, llevo mirándolo bastante tiempo y al final he encontrado un precio asumible. Mirad qué pasada. Erich ahí, welcome to the other world. Mirad qué pasote. El precio oficial de este producto cuando se lanzó a las tiendas era de 39,90 y bueno, incluye el libro llamado Erich ahí, welcome to another world, el juego a another world 20 aniversario con la banda sonora original y la banda sonora remasterizada en CD y tres cartas. Es una edición muy muy chula de another world. Vamos, es la edición mente aniversario que es la que podéis descargar tanto en Android, como en iOS, como en PlayStation 3, PlayStation 4, supongo que en Xbox, en Steam. Pero la diferencia es que es edición física. Yo de another world pocas ediciones físicas he visto. Voy a abrirlo con sumo cuidado. Y os muestro todo lo que contiene esta edición especial de another world. El flyer promocional con lo que incluye. Ya lo hemos visto. Esto es aquí. Incluye el libro de Erich ahí, en el que narra toda su historia como creador, sus inicios, sus influencias. Y las referencias y diarios de desarrollo, desde Another World hasta Frondas. La verdad que es muy muy interesante. Íntegramente en francés. Entonces, si no conocéis el idioma, a lo mejor os conviene esperaros al cross-founding, que parece que tiene pinta que se va a conseguir. Las versiones de 16 bits, la continuación oficial. En fin. Erich ahí. Vamos a ir por aquí. La caja que incluye tanto el libro como el juego. Y aquí tenemos... ¡Buah, qué pasa el macho! La edición venta aniversario de Another World. Con la portada original, con la firma de Chahi. Es PC y Macintosh. Una maravilla. Es que si desplegamos... Vais a ver... Qué pasote. Estas son algunas láminas ilustradas de Erich Chahi. Un manual de instrucciones. Another World. Está todo en francés. ¿Vale? Para lo de la caja. Es una auténtica pasada. Y mira. El juego. Edición venta aniversario. Esto debe ser un CD. No que sea ni un DVD. Parece un DVD. Y la banda sonora. Que supongo que será como en el juego. Vendrá la de Sega CD. Y la de la versión remasterizada. O solo vendrá la versión remasterizada. No lo sé. La caja es un pasote. Ese es el primer escenario donde vivimos del león. Y básicamente... Esto es... Mi retro unboxing. Una pasada las postales. Quería una edición física de Another World. Desde hacía muchísimo tiempo. La única edición física de Another World que he visto era un floppy copiado de Amigas. En el año 94-95. Quería tenerlo en mi estantería porque es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Un juegazo. Que cambió la forma de ver los videojuegos para muchas personas. La forma de narrar un videojuego. Y bueno. Esto es. Nada más chicos. Hasta luego. Trocardo. eli,,c itá. немévelo. Todos. Todos. Y ya estáis. Á l. Todos.